Se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue recitándome, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Hola, me llamo José, bienvenidos a Channel 10, Chicago's Número 1, Noticiero. Esta noche vamos a investigar el enciendo del edificio de apartamentos, pero primero, Tom, con el tiempo. Hola, hoy en Chicago es color, la temperatura es 78 grados, muy bonitos. Anoche en Miami, Florida, hubo un hurricán. En la mañana hubo un tiramoto en San Francisco. En New York había muchos accidentes a causa de la luna. José. Gracias, Tom. Ahora Juan, con el enciendo del edificio de apartamentos. Hola, soy Juan, vivo en el cine. Anoche hubo un enciendo del edificio de apartamentos. Infortunadamente, muchas personas fueron heridos y muertos. Teníamos un testigo de decir lo que sucedió. Yo estaba dormiendo cuando oí una explosión. ¿A qué hora ocurrió la explosión? Sobre las onces de la noche, sin duda, he oídos gritos. Yo estaba a estudiar. Algo más. No mucho, pero lame 9-1-1. Entonces, los paramédicos y los bomberos lego. Gracias. Gracias, Juan. Adiós. Esto es Chano Díaz. Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle. Tony Dice. Así se nos da y salimos a solas.